Hola amigos, quería hacer este video para mostrarles de una manera rápida como es mi proceso de entintado estos días con lo que he estado trabajando bastante Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de dos trabajos que están terminados con esta técnica Aquí podemos ver a el link, se fijan solamente el trabajo de línea Mi línea la verdad es un poco, no es muy limpia que digamos, pero en realidad es un acabado que a mi me gusta bastante Y aquí tenemos otro ejemplo, que es con la misma técnica, solamente que este es un trabajo más grande Pero todo está trabajado con línea Solo ocupo una brocha, que se las voy a compartir para mis patreons Y en la siguiente es una brocha de tinta, que la verdad me acomoda bastante Así que ahí la pueden encontrar Y bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo del proceso de cómo manejo esta técnica Lo primero que hago es hacer como un boceto base de lo que quiero lograr Ejemplo, vamos a hacer una especie como de calavera Yo trabajo en Photoshop CS6 con una Intuos Pro, por si acaso Sé que los Photoshop más nuevos tienen simetría, por lo que puede ser más fácil Pero la verdad a mi es el Photoshop que más me acomoda, así que por eso lo sigo usando Entonces hay veces que simplemente copio y pego las partes que necesito duplicar Que en este caso lo voy a hacer, pero denme un segundo que estoy viendo Primero analizando la idea de lo que quiero trabajar Ahí roteé el lienzo para poder ver cuál lado es el que me acomoda más O me gusta más Entonces lo que hago cuando tengo un lado que me gusta más que el otro Hago lo siguiente Tomo esto Lo copio Y lo pego Control B, Control C Y luego lo acomodo Y el boceto anterior simplemente lo borro La goma estoy ocupando la misma brocha, así que Como les decía, se me hace súper cómodo Aquí lo acomodo un poquito Para que se vea mejor Y luego aprieto Control E y junto las dos capas Entonces aquí tengo como una base de lo que yo ya me gustaría lograr Lo puedo seguir definiendo un poco más Le vamos a agregar Algo más A ver Le vamos a agregar Cuchillo Todo esto lo estoy haciendo para Poder mostrarle el proceso De la manera más rápida posible Así que Espero lograr un buen resultado Aquí hago lo mismo Duplico Copio y pego Copio y pego Acomodo Luego de esto Podríamos tener aquí Otra parte Del cuchillo Copio y pego Duplico Lo mismo Luego Vamos a borrar lo que no necesito Y acá también Entonces aquí Tengo como una base de lo que me gustaría lograr Y lo que hago ahora es lo siguiente Junto a todo esto Creo una capa nueva Le bajo la opacidad Y en la capa de arriba Comienzo a entintar Con un acabado un poquito más fino Trato de ocupar la brocha en 8 píxeles 7 más o menos Y trato de acercarme Lo que hago es empezar a A jugar aquí A definir un poco Lo que quería lograr En este caso vamos a trabajar esta Esta calavera Como les decía Estoy tratando de hacerlo Lo más rápido posible Para que este video no sea tan Tan tedioso Ni Ni largo tampoco Si es que llegaron hasta acá Le agradezco Muchas gracias Por estar en este video Espero se puedan Suscribir Si me quieren apoyar Lo pueden hacer en mi Patreon Para poder hacer más videos De este tipo Si tienen alguna duda Me la pueden dejar En los comentarios Yo les voy a responder Lo antes posible Y aquí como ven Más que nada Estoy tratando de De seguir una Una forma final Para poder definir Lo que Lo que quiero hacer Obviamente esto Después lo voy a duplicar Eso sería como el look Lo voy a duplicar Hacia el lado El mismo procedimiento Obviamente esto Sirve para Cosas que tengan La misma simetría Ya que si están haciendo Un dibujo Como por ejemplo Esto No vale Van a tener que dibujar Y Seguir la forma Etcétera Pero como esto Es un dibujo más frontal Lo Lo podemos hacer Sin ningún problema Aquí sigo Definiendo Quedamos a definir Un poquito Lo que sería La hoja Del cuchillo Y un poquito El diseño Del cuchillo Un diseño Bastante Básico Pero Se entiende La idea Después vamos a usar Una especie De Vendas Pero Vamos a dejar Así por mientras Tenemos eso Aquí le podemos hacer Una especie Como de marca Como la marca Del cazador Etcétera Una idea Ahí ya va tomando Un poquito más De forma Y algunas partes Van a quedar En sombra Pero Eso lo vamos a ver Inmediatamente Aquí seguimos Trabajando Lo que sería La parte de abajo Ups Después Esto lo vamos a definir Un poquito más Cuando terminemos El entintado Seguimos dando La forma Ahí creo que tiene un poco más De fuerza Aquí vamos a definir La parte del cuchillo Interior Y bueno Ya llegando a este punto Ahora lo que viene es Duplicar nuevamente Entonces lo que hago es Esta simplemente la duplico Y la giro Y luego la acomodo Con movimiento Ustedes la pueden ajustar Como le acomode más O como ustedes creen que se ve mejor El boceto por ejemplo Lo podemos apagar Que tal Funciona todo Y luego cuando eso ya lo terminen Apreto Control Y junto las dos capas Entonces Lo que hago ahora es Vamos a terminar aquí El dibujo Y ya podemos Romper un poquito Lo que sería La La simetría Para Dar la ilusión Terminamos Algunas partes Y el siguiente paso Me dedico A agregar Como una sombra general Entonces lo que hago Hago una capa nueva Le bajo un poquito La opacidad Porque va a ocupar negro Y comienzo a rellenar Algunas partes Que Puedan Tener Una sombra directa Como por ejemplo La parte aquí Del Orificio de los ojos El orificio De la nariz Y la parte De la boca Por ejemplo La vamos a rellenar Y después Vamos a trabajar Bien Lo del Porque sería La parte Del Cuchillo Recuerden que si tienen Alguna duda Me la dejan en los comentarios También me pueden comentar Que otro tipo de videos Les gustaría ver Si tienen alguna duda Con alguno De los trabajos Etc Todo es Bienvenido Esto está Si esto yo lo tuviera Con full opacidad Sería negro total Pero eso lo vamos a evitar Por mientras Porque Vamos a agregar Algunos detalles Por ejemplo Acá también Vamos a Poner sombra Y vamos a poner sombra Ahora Vamos a definir Desde donde viene la luz Por ejemplo Por ejemplo Pueden definir Lo más clásico Sería hacer una luz Que viene desde arriba Bajando Y choca así Pero Vamos a trabajar una luz Que venga De esta manera Mejor Para darle un poco más De dinamismo A esto Esto más que nada Lo dibujo Porque Te puede ayudar A guiar Desde donde viene la luz Y así no se te olvida Entonces Tenemos Nuestras líneas Nuestra luz De referencia Imagina Vamos a dejar ahí Y esto Entonces ahora Lo que hago Empiezo a agregarle La luz Desde donde La acabamos de definir Y Lo que trato de Hacer Con eso Es hacer La sombra Proyectada Lo más fuerte posible Entonces ahí juego Con el contraste Por ejemplo Esto de acá Que es nuestro cuchillo Va a proyectar Una Una sombra Hacia el lado Por ejemplo Y eso nos dice El tiro Donde está Ubicada nuestra luz Toda esta parte De acá También Entre más trabajen Luz y sombra Más van a poder Entender Cómo trabajar la luz Pero trabajar De esta manera Con solamente Blanco o negro Es una súper buena Forma de De lograr Entenderlo Así que se los Recomiendo Como ejercicio Y obviamente Siempre pueden Buscar referencia En internet Hay mucho De Cómo funciona La luz Cómo se maneja La luz Etcétera Entonces aquí Estamos Rellenando Un lado Un lado Con nuestra Sombra Y un lado Con nuestra Luz Y ya Hilarando Un poquito Más fino Siempre Siempre tratando De Trabajar De una manera Tridimensional Voy a tratar De Voy a explicar Eso en Un segundo Entonces ahora Podemos empezar A limpiar Un poco Algunas partes Que quizás Están muy Manchadas Con negro Como por ejemplo Acá Aparte Pequeños Toques De luz Que nos van A ayudar Con el Contraste De la De la pieza Y le podemos Ir dando Ya la forma Vamos a borrar Aquí un poco Más Y ahí Tenemos nosotros Por ejemplo Nuestra Sombra Básica Por así Decirlo Entonces aquí Lo que hago Es subirlo Un poquito Más Y empezar A revisar Bien Y aquí Empezó Como a hilar Un poquito Más Fino Simplemente Borrando Algunas partes Por ejemplo Acá También Vamos a borrar Un poco Para comenzar A darle La forma A esto Acá Acá Simplemente Simplemente Le aumenté Un poquito La opacidad Para ver Cómo Sería El resultado Final Pero no Al 100% Porque así También Logro ver La La línea Con la que Estaba Dibujado Acá También Un poquito Lo que sería El trabajo De los dientes También borramos Siguiendo la forma De nuestra línea Y ahora que tenemos esta base Lo que hago Es lo siguiente Ahora lo que hago Es poner esto Al 100% Duplico La La línea Para tener un respaldo Por si Quiero volver atrás Y ahora Estas dos Las Junto Entonces ahora Perdí alguna visibilidad De mis líneas Pero Ya tengo la noción básica De lo que De lo que quiero lograr Entonces ahora Simplemente lo que hago Me dedico A jugar con las formas Y trato de ir Siguiendo las formas Respecto a Cómo estoy trabajando La luz Por ejemplo Voy a hacer con rojo Para que se entienda Un poco Al principio Si nuestra luz Viene desde acá Y yo esta parte La quiero con sombra Pero también la quiero Proyectar la luz Lo que hago Es empezar a jugar De esta manera Por ejemplo Esto de acá Sería una forma Y trato de Siempre Tener esto Esa forma Acá Tenemos otra forma Por ejemplo Y esta va a estar Trabajada así Y así Acá tenemos Otra Otra forma Y esta también Está trabajada De la siguiente manera Aquí tenemos otra Y esta va a estar Proyectada Así Como también Como también puede estar Proyectada De esta manera Y así Sucesivamente Con todas las formas Del dibujo Entonces lo que hago acá Es Sigo ocupando Negro O blanco Y voy hilando Y voy hilando la forma Respecto a A la luz Entonces si Esto puede ser Un proceso Bastante Lento Pero A mi me funciona A mi me gusta Así que por eso Yo lo trabajo De esta manera Si se dieron cuenta Solamente he trabajado Con Con esta brocha Porque es una brocha Que me acomoda mucho Aquí ocupo blanco En vez de borrar Ocupo blanco Porque después Agregarle color Lo hago De otra manera Que eso lo podemos ver En otro video Pero Con el blanco Y el negro Si aprietan la tecla X En el teclado Pueden cambiar Aquí Entre blanco O negro Entonces Es mucho más rápido Que estar cambiando A la goma Ver el tamaño De la goma Ya que El pincel Va a estar En el tamaño En el que ustedes Decidan Y lo estén trabajando Entonces aquí Seguimos Trabajando Lo que sería La forma Como les comentaba También A mi por ejemplo Me gusta mucho Jugar con lo que sería El contraste Tratar de dejar Algunos Despacio Con mucho negro Y otros Con mucho blanco Así Es más fácil Atrapar el El ojo Del espectador Acá por ejemplo Esto lo podemos Correcer un poco más Y le podemos agregar Aquí Unos toques Más blancos Para darle A la forma A lo que sería Esta parte De la calavera Aquí también Vamos a trabajar Un poquito Lo que sería La forma Y ahí ya comienza Como A tomar un poco Más de forma Nuestro boceto Nuestra línea Bueno aquí Yo sigo Durante Todo el dibujo Voy a seguir haciendo Y revisando Y eliminando Agregando blanco Etcétera Por ejemplo Acá si quiero agregar Un detalle Lo puedo agregar Con negro Agregar otros detalles Con negro Por eso les comentaba De que Si lo hacen así Y un poquito Más rápido El proceso También se puede eliminar En el fondo Ahí no está eliminando Simplemente está Pintando con blanco Y Podemos definir Un poquito más Lo que sería Nuestro cuchillo No vamos a dejar 100% negra Esta parte Ya que Si no se perdería Es decir Le damos como Un mejor efecto El cual podemos repetir Acá Para que esto Se vea un poquito mejor Y como les comentaba Todas las formas Las voy a tratar De seguir Haciendo Las líneas Líneas más pequeñas Líneas más grandes Dependiendo de De cuánta luz Quiero que Que estén En esa zona En particular Entre la línea Sea más pequeña Va a dar la sensación De que menos luz Está llegando En esa zona Entonces eso Lo pueden tener en cuenta Cuando estén Agregando O quitando O quitando iluminación Este proceso Este proceso También le da Como una Esa textura Como Un poco más Tradicional Por así decirlo Lo cual A mí me gusta bastante Ahí va tomando Un poquito más De forma Nuestra amiga Calavera Y en estos momentos Estoy trabajando En un monitor De 17 pulgadas Por eso hago Bastante zoom Si tienen Un monitor Más grande Mucho mejor Aquí por ejemplo Esta parte La podemos trabajar Un poquito mejor La textura Que no se vea Tan plano Y podemos También trabajar Esta Especie como De cortes Que tenía Esta venda Como siempre Tratando de seguir La Forma Tridimensional De lo que Estén trabajando Para este tipo De acabado A veces Yo me pierdo Un poquito En los detalles Hago detalles Muy pequeños Que quizás No se van a notar Mucho Pero siento Que ayudan Bastante En lo que Respecta A este estilo Para hacer Un render Quizás Más realista Y todo eso A veces Los pequeños detalles No ayudan Tanto Pero siento Que en esto En particular Se ve Bastante Bien Ya que Es un trabajo Más de línea Entonces Como les decía Se puede lograr Como un acabado Un poquito Más Tradicional Podemos probar Voy a probar Agregarle Quizás Una luz Acá dentro Como si Tuviera una especie Como bien Ojo En la parte interior Esto lo estoy trabajando Solamente con blanco Lo puse en otra capa Por Por si en verdad No me gustan los resultados Y lo vamos a duplicar Para probar Sí Voy a dejar ahí Por mientras Voy a volver A la otra capa Y vamos a seguir Trabajando acá Espero ustedes puedan Crear algo Con esta técnica Si sienten Que Se pueden agregar Algo que a ustedes Les guste más Algo de su cosecha Bienvenido Siempre tienen que Tratar de Experimentar Con lo que Con lo que saben O con lo que están aprendiendo Así que Mezclar técnicas Siempre Es una buena Buenísima idea Esta parte La tenemos un poquito Botada Así que vamos a trabajar La parte inferior Un poquito Se fijan Esas pequeñas Líneas Que uno Va agregando Le dan como Un toque Especial A la textura Y a la forma Por las que después Se puede leer Lo que A mí me gusta Bastante Ese tipo De resultado Vamos a definir Un poquito más Yo giro mucho El lienzo Así que Les recomiendo También ocuparlo Porque es Súper cómodo Así que pueden Generar una línea De otra manera O más cómoda De otro lado Bueno Bueno Aquí ya va tomando Bastante Forma Nuestra Amiga Calavero Llevamos Treinta Minutitos Quería hacer algo Más corto Pero la verdad Algo más corto Quizá Obviamente Se dio Algo demasiado Feo Así que Vamos a agregarle Un poquito De cariño A esto Y así Ustedes pueden Ver El proceso Esto es como Suelo trabajar Las piezas Que he estado Compartiendo Últimamente Así que Si se pueden Dar una idea Simplemente Que las otras Las trabajo Con más paciencia Más tranquilo Más calmado Pensando más Quizá Lo que voy a hacer Aquí no tenía Mucha idea De lo que quería hacer Así que Por eso terminamos Boceteando Esta calaverita ¿Vale? 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 Si más adelante Les gustaría Ver un proceso De color Me lo pueden Dejar en los comentarios Y podemos Ver Que trabajamos Quizá Este mismo boceto Le podemos Dar color Y agregar Y hacer un look Final También puede ser Interesante Aquí Algunos detalles Que quizá Están Con manchones Muy grandes Los podemos Ir acomodando De a poco No tengan No tengan miedo Tampoco En borrar Eliminar Empezar De nuevo Recuerden que Algo siempre puede quedar Mejor Pero siempre es mejor Algo terminado Que Que esté ahí En la banca Esperando A que lo terminen Forever whip Bien 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 Espero también se escuche bien todo Porque Quiero agregar un Quiero invertir un buen micrófono Para poder hacer este tipo de video Y que se escuche bien Y eso Bueno, creo que Vamos a darle aquí los últimos toques Recuerden siempre Tratar de revisar su dibujo Desde lejos Si la miniatura se ve Bien Si se ve que lograron Lo que querían Entonces Van por el buen camino Vamos a agregar aquí unos detallitos Para ir terminando Ya llevamos 36 minutos Lo que me parece Bastante bien Es más de lo que Tenía pensado hacer Pero Era para poder darle un poquito más de cariño A este boceto Lo que has hecho No A partir de los últimos toques Vamos a agregar un poco más de cariño Dime Para poder darle un poco más de cariño Gracias. Vamos aquí a comenzar a darle los últimos toques y estaríamos listos. Vamos a agregar un poquito más de sombra en esta parte. Vamos a tratar de acomodar esto acá. Y bueno, podría seguir puliendo un poco más pero en el fondo esa es la base de cómo trabajo estas piezas. Espero que les haya gustado este video, espero que se puedan suscribir, que le den like. Si quieren las brochas las voy a dejar para mis Patreons. Si me quieren apoyar me pueden apoyar en Patreon para poder seguir haciendo más videos como este. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Y eso, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, adiós.